Ya, serénense, miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muy bien su respuesta, claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco. Yo lo veo muy bien, no, pero ya ese es otro asunto. Ya, la decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos. Hay un escrito, ¿cómo? Lo dice así, tiene una redacción ambigua, tiene una redacción ambigua la respuesta. Digo la ministra en la carta, presidente, es una alternativa real para trabajar como está en beneficio de la población, que está en la espera justamente de saber cómo se trabaja. Ah, no, yo lo entendí. Usted había dicho, proponía, decía, estoy pensando en voz alta, la creación de un comité. Sí. Ya se tiene formalmente por escrito. Sí, yo lo estoy pidiendo. ¿Qué diría el SAT, qué diría la Tesorería, qué diría el secretario de Hacienda para empezar a trabajar y la conformación del comité de parte de presidente? Por ejemplo, el gobierno de la República, ¿quiénes estarían? Bueno, yo lo que creo, a ver, número uno, que celebro la decisión que tomó la presidenta de la Suprema Corte. Fíjense cómo son las cosas. Deben de haber varios, muchos enojados con eso, que se deben de haber sentido traicionados porque apuestan al pleito, cómo es que la presidenta cede cuando debería de seguir atacando, porque sus intereses son otros, lo que ellos están pensando, como decía Churchill, no es en la próxima generación, sino en la próxima elección, porque no ven más allá. Entonces, están imbuidos en la politiquería. Entonces, ahora, ahora, ahora es el momento. Pleito, 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 pleito. A la Suprema Corte, al Poder Judicial no se le toca, no se le toca, no se le toca. Y ahí están todos.